¡Suscríbete al canal! Si no hay para el Torres, es una buena opción y pues adelante, ahorita que lo recomiendo Aunque a mi sinceramente, ¿has probado el San Remy? Sí, creo que sí Yo siento que es mucho mejor el San Remy que este Sí, porque el San Remy es parecido más al Torres, yo creo que por eso Yo creo que el San Remy sí Pero pues este no... No está nada mal No está nada mal, la verdad se disfruta bastante y pues bueno, aquí estamos amenazando la práctica Con el que dice a mi amigo Draco ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque muchas de las veces han dicho que nosotros en algún momento Cuando hacemos la taberna del gamer, pues nos tomamos Ahorita por las cuestiones que están de vacaciones Bueno, hubo por ejemplo en la taberna, ¿no? Así es Quedamos de ir la semana, pero no pudimos porque este... Ahí tienen problemas ahí, no sé si ilegales, no sé qué pasó Pero lo han tenido clausura Ajá, algo así, se han puesto medio roñosos Entonces pues decidimos ahorita hacer algo light para ustedes Y hablar de algunos temas, ¿no? Sin ponernos tan locos como serían la taberna Porque en la taberna del gamer Ahí no importa nada Es otra bronca, sí Y aquí pues bueno, déjame quitar el audio Porque esa gente molesta, ¿no? Tú sigue hablando, no hay problema Y bueno, el motivo también de esta reunión es que hay unas noticias, ¿no? Bueno, vamos a hablar precisamente de dos noticias Más bien dos temas Dos temas que están ahorita de boga Que están pues mermando la sociedad La... ¿Cómo te diría? La comunidad, ¿no? Está provocando ciertos problemas Ciertas situaciones en todos nosotros Uno de ellos en particular Uno de ellos El otro pues también merma al final de cuentas a cada individuo A mí es un tema... Controversial Controversial Y que pues vamos a dar nuestra opinión nada más Y bueno, ya sabemos que todo el mundo tiene sus opiniones diferentes Pero esperemos que les ayude O les sirva de algo Nuestros comentarios O nuestra opinión, ¿no? Así es Pues bueno, vamos a empezar con el primero que es El juego que está causando polémica ahorita Y está muy de moda Sí, más que nada muy exitoso ahorita Y que fue como un... Un súper hitazo Y ahora es el tema de todas las revistas O todos los medios de... De todos lados De todos lados Y en las noticias y todo En las noticias también, sí Ya se han causado, se han llamado Este, ahí Cuestiones de Que hay gente Que ha sufrido un accidente, ¿no? Sí, incidencias Hay muchas incidencias Exactamente Ah, es la palabra correcta Sí Y entonces pues vamos a iniciar con el tema Ya creo que ya todos lo saben Es el de... Pokémon Go Pokémon Go Pokémon Go Así es Que por ahí un buen amigo Daniel Avilés Estaba peleando si era Pokémon Pokémon Que por el acento, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en México Y nos vale Sí, claro Retiarta De hecho ya se puede decir Pokémones Porque ya la Real Academia Dijo que sí está bien dicho O sea que ya pueden decir Los Pokémones No los Pokémon También Se puede decir De hecho se puede decir De las dos formas Pero a todos aquellos Que decían los Pokémones Están tranquilos Porque así se dice también Muy bien Pues bueno ¿Qué opinión te da Ese tema? ¿Qué opinas de Pokémon? Pero bueno Es que vamos a dividirlo ¿No? Vamos a dividirlo rápido Tres Uno Va a ser ¿Qué beneficios tuvo Tuvo a la compañía Nintendo? Dos ¿Es bueno o es malo Este? Este En particular Esta aplicación O esta APK De Pokémon Go Y por último ¿Es buena o es mala? ¿Sale? Damos nuestros puntos Y vamos avanzando rápidamente Con el tema ¿Vale? Sí, me parece perfecto Muy bien ¿Qué opinas Para la compañía? Mira Yo siento que para la compañía Fue un Económicamente Fue un pitazo Definitivamente Era algo que necesitaba Nintendo Para salir de Ay me van a odiar los Nintendos Pero salir un poco del hoyo ¿No? En cuestión de Ya sé que también No tan mal económicamente Pero les hacía falta Como que ese empuje O buscaban ese empuje Respecto a los dispositivos móviles Que como todos sabemos Son Ahorita lo que está Además De moda Por así decirlo Que por culpa de esos dispositivos móviles Bueno Los famosos Este Ahí se me fue el nombre Los smartphones Los smartphones Que ahorita está pegando mucho El mundo de los videojuegos Bueno Ahí vemos que Nintendo entra Y con su primer Es como videojuego Aplicación No sé Puede ser como son las dos Su videojuego De Pokémon GO Que este juego Como todos sabemos Es que tú ya En la calle Puedes ir con el celular Con la aplicación Y ir buscando Pokémon Y bueno No sé si tú Has escuchado De que Ha habido como incidencias Pero bueno Ahorita lo hablamos Pero siento que Que fue como un reverendo Pero siento que fue como Un verdadero hit De hecho Se subieron sus acciones Muchísimas de Nintendo Y pues la verdad Fue algo que disparó A Nintendo por los cielos Y bueno Yo considero que si fue Algo bueno Para Nintendo En cuestión económica Y yo creo que también En popularidad Porque Llegó a No solamente a los gamers Los gamers Ya sea los hardcore O los casual gamers Sino Pues creo que hasta políticos Y Y bueno Medio Bueno personas que no están Relacionadas en este círculo ¿No? Del gaming Así es Pues bueno Yo creo que a Nintendo Le fue muy bien Lo levantó No sé si decir Que fue como Algo de Fenix Que se levantó De las cenizas O decir que fue La varita mágica Que lo Lo revivió Ahora si como la semilla Del ermitaño Porque Nintendo Ya lo dábamos por muerto ¿No? A pesar de que He hablado muchas cosas De Nintendo Buenas y malas Yo creo que esta aplicación Que no la he probado No he tenido la 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 oportunidad De probarla Siento que Pues si Está un poquito mal Creo que Le ayudó mucho ¿No? Y que bueno Que bueno para Nintendo Ojalá Esto sea motivante Para que siga sacando cosas Y vamos a probarlo Yo prometo Me comprometo En A bajar la aplicación Es más Pues vamos a probarlo De una vez Y este Y darles nuestro Nuestra opinión ¿No? Que tan buena es No soy aficionado a Pokémon Nunca lo he sido ¿Tú lo has sido? No La verdad es que no No porque sea Yo lo considero malo Simplemente porque no es de Interés De interés O nunca fui como que De ese estilo Pero pues no está por demás Ahorita probarla ¿No? Digo Sí claro Y que también ha causado Mucha polémica ¿No? En cuestión de que Ha habido muchas incidencias Como por ejemplo Que encontraron Una chica Encontró A una Bueno Una persona ya muerta Que han atrapado ladrones Han asaltado Gracias a Bueno Por causa de esa Aplicación O ese juego Que luego Ah por ejemplo No sé si escuchas También que Una persona ahí De creo que de Guatemala O no sé Bueno un país De Centroamérica Un chico Igual jugando Pokémon Este A las dos de la mañana Creo salió a buscar Con su amigo Y este Pues fue asesinado Digo también son temas Que por ahí Manchan como que Es que sí Bueno La situación del Pokémon GO Es que es un juego Pero que es interactivo Que no es jugar Dentro de tu casa Sino salirte a buscar Salir a buscar Los estos este Pokémones Valga la redundancia Entonces pues tienes Que ir con tu celular Y el problema Pues lo que Siempre hemos hablado De que el celular Y manejando Pues es peligro constante ¿No? Ahora imagínate Con alguien que va Con su celular En la calle caminando Y va buscando Los monstruitos Y que el monstruito O el Pokémon Sea quien sea Este Este dentro de una casa En una propiedad privada En una fábrica En una empresa En un banco Pues te puede causar Muchos problemas Que es lo que está sucediendo En Estados Unidos Entonces Este Siento que Que Por ahí Está mal La aplicación O sea Debería de tener Ciertas limitaciones Ciertos Parámetros Y Y Tratar de De proteger al usuario ¿No? Al final de cuentas Porque no puedes ir Por la vida Este Nada más saltándote Bardas Nada más Porque capturó Un Pokémon ¿No? Sí, claro No, y también Hay que usar mucho El sentido común ¿No? Digo O sea Sí Digo A lo mejor En países de primer mundo No habría problema Quiero suponer Este Salir a buscar Tus Pokémon A A Altas horas de la noche Pero digo En países terremolines Como el nuestro Yo siento que es Bastante peligroso ¿No? O sea Salir dos de la mañana A buscar Pokémon Es como algo riesgoso ¿No? Y como lo repetí Hace un rato Sentido común ¿No? O sea No buscarlos En calles O lugares Solitarios ¿No? O que saben Que hay mucha Mucho índice Delictivo Así es Sí, pues Es hablando todo ¿No? Y más Si eres una persona Que juega de noche Y pues ¿Cómo te quieres A salir a jugar? Sí, claro Es un poco Utilizar el coco Yo creo que Sí, sentido común Más que nada ¿No? Sí, ahí sí también Te doy la razón No es tanto La responsabilidad De Nintendo O de los fabricantes De esta aplicación De este juego Sino de Como dices tú De sentido común De las personas Que lo juegan ¿No? Saber A qué momento Es jugar A qué horas Jugar Y cómo jugar ¿No? Tú al final de cuentas Sea un Un smartphone Sea una consola Sea una computadora Sea donde sea Tienes que tener Tus tiempos Y tus límites Para jugar ¿No? Sí, claro Y bueno Y por último Y pues bueno Ya dejando el tema De Pokémon GO No, bueno Nada más para terminar Este ¿Qué opinas De la aplicación? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Le ves futuro? ¿No le ves futuro? Yo siento que le veo ¿Crees que le ayude a Nintendo O no le ayude? Sí, yo creo que sí Definitivamente Fue una No solamente fue un éxito Yo creo que fue Más allá del éxito Fue una explosión Y que a lo mejor Ojo Puede ser como Una especie De moda pasajera ¿No? O a lo mejor Puede ser como El Candy Crush ¿No? Que fue una aplicación O es un juego Que fue muy popular Por mucho tiempo ¿No? De hecho O el Minecraft Sí, así es Es como que Esas aplicaciones Que mueven masas Y que todo mundo Cuando sale en su región Oficialmente Claro Todo el mundo lo tiene Sí, así es Digo yo Este Le veo Creo que buen futuro Bueno A Pokémon Definitivamente Ojalá Yo espero que sea Para bien En cuanto a Que se levante Nintendo A hacer cosas nuevas Sí, claro Y con su nueva consola Sí, también Espero mucho Hablar del MX Y pues a ver ¿Qué pasa? Actualmente el tiempo Tiene la La razón La respuesta O la razón Y solamente Yo el consejo Que les doy Es de que Cuando esté Esa aplicación Pues utilicen El sentido común Como mencionas Un rato Y no se Es que Está La verdad Muy bien El segundo tema Que vamos a tomar Ahorita Sería El de ¿A qué edad Es bueno O cuál es La edad límite Para dejar de ser Gamer? Pues Yo creo que ninguna Yo creo que no No hay edad Definitivamente Yo siento que Eres gamer Desde que si tienes Uso de razón O sea Vaya No puedes ser Un niño Un bebé gamer Pero desde que Tú tienes uso de razón Y te gusta Lo que son los videojuegos Yo creo que puedes Hasta que te mueras Bueno De viejito No sé Sí Yo creo que En esa parte Tienes razón El Tener un límite De gamer Aunque sí Fíjate que me he tocado Y es polémico Y es controversial Y va a haber Quienes estén a favor Y quienes estén en contra Yo he visto gente Ya de Pues no sé Edad avanzada Que no lograron Tener familia No lograron Hacer cosas Por los juegos Yo los he visto Por ejemplo He visto una persona En mi trabajo Siempre que vengo de regreso La veo jugando Con su PSP Y primero tenía el PSP Y pues de ese tiempo Que lo he conocido Para que haya cambiado El PSP Y siempre se la pasa Con sus audífonos Chonchotes Con su PSP Perdón ¿Ya está grande? Ya está A lo que voy Que es una persona grande Ya se ve grande Muy grande Y pues todavía lo ves Con gorras Con sus audífonos Acá Imagínate Y para colmo Está este Barbón Haz de cuenta Que ves al típico Roshi Con su PSP No sé Se hace raro Se hace extraño Ver a esa edad A gente así Pero Pues digo Es respetable Porque no No lastima a nadie No molesta a nadie No injuria a nadie Y pues es un mundo ¿No? Al final de cuentas Su vida ya está bien O sea Y por qué Y por qué digo El que parece Que no hay su familia Pues porque En la forma En la que va vestido Se nota que Que todo se lo gasta En No sé si en animes Porque pues también Se ve que le gusta mucho El anime Porque he visto que Ve videos ahí De Sí Realmente se ve mucho De la mano El anime Como videojuego Regularmente Ajá Entonces he visto que Pues luego trae playeras De No sé De ¿Cómo se llama este? Que es parecido a Pokémon No, no es parecido Pero bueno ¿Egimon? ¿Naruto? Que es como de karate Si es Naruto No, bueno Nada que ver Pero sí Bueno Japonesa, ¿no? Me refiero Naruto Así Es que yo no soy muy fan De las caricaturas Sí, pero del Del juego este Bueno, trae camisas de Naruto Y así Historia Bueno, de animes Sí, de anime Sailor Moon Y cosas Y gorras igual O sea, no trae gorras así comunes Trae su gorra Igual de No sé Robotex Y de ese tipo ¿No? Hay una caricatura Que se fue Evangelion Por ejemplo Es la que he visto más Evangelion Entonces pues Sí me saca de onda ¿No? Verlo y decir No, yo no quiero terminar así ¿No? Es que yo siento que Una cosa es La La imagen El hobby Y una cosa ya es que Que no tengas otras cosas que hacer Por ejemplo En mi casa Bueno, es un tema Que después a lo mejor Vamos a ponerlo ahí A hacer De tema De que la ¿Cómo se le dice? El estereotipo del gamer ¿No? O sea, muchos dicen No, pues solo Gordo Bueno O sea, sí, no Pero me refiero a que Es antisocial No tiene familia A lo mejor no tiene novio O sea, ese como que Estereotipo Lo vuelvo a repetir Este Del gamer ¿No? Que regularmente No sé si Antes lo tenían O todavía lo tienen Por ejemplo Rápidamente Pues Como tú sabrás Ya ahorita no he hecho Muchos videos Porque próximamente Nacerá mi hija Y pues bueno Es un tema Que me gustaría Como que Profundizar después Pero Tienes razón Este En que Esto es como No es un estilo de vida Nada más Es un hobby ¿No? No sé por qué Dime si No sé por qué Presiento que Este video Se lo va a enseñar A su hija Cuando tenga 3, 4 años Mi hija Te lo dice Cuando justo Ibas a nací Sí, claro Por eso me iba a retirar Por eso dije No, pues ya es padre Hija ¿Yo qué hago aquí? No hay estorbo Sí, pero hay que romper Muchos estereotipos Aquí Mi querido Draco Mis servidores Que ya somos Personas Con Familia Con familia Que ya Están Tienes mi esposa Yo tengo la mía Y yo Tienes mi esposa Debe ser padre Pero que es un tema Que me gusta Me gustaría Que después Hagamos un tema De ese no sé Qué te pare Está bien Sí, como dije Una vez Poder latino No necesariamente Tenemos que ver Videojuegos Sí, claro O sea, sí Estamos enfocados Changuito era un gamer De corazón De hueso colorado Poder latino También lo era Ya, pues por Por cuestiones laborales Igual de familia De familia Igual también Ya se hizo De su familia Pues la exigencia Pues se tuvo que Dejar de lado Los videojuegos Aunque no está Por demás decir Que no se olvidan Son cosas que no se olvidan Y que se mantienen ahí ¿No? O sea, bien más que nada más El estereotipo Exactamente A lo mejor uno Nunca deja de ser Verme Y hay que ser honestos Y con un perfil Claro Porque creo que te pasó Lo mismo que a mí Yo nací O tengo en mi sangre Sangre gamer Porque a mí Cuando mi papá Era gamer Yo cuando crecí Crecí con los videojuegos Con una consola Al final de cuentas Crecí con una consola Con el Nintendo Con el Antes del Nintendo El Atari Mi papá tenía el Atari Y se ponía a jugar Y después Pues ahí Nació por los juegos Nació Nintendo Y nos empezó a comprar Este tipo de cosas Lo mismo te pasó a ti ¿No? Tu papá le gustaban Los videojuegos Te clavaste con él Que era una convivencia Muy padre ¿No? Muy chida Entonces a lo mejor Tú planteas O planeas Tener esa misma convivencia Que te enseñó tu padre Con tu hija ¿No? Sí, claro Entonces a lo mejor Ya ves a un futuro Te ves Este con tu hijo Jugando ¿No? Y es padre ¿Sabes? Es como dices tú Un estereotipo Tú quieres Tú tienes un proyecto De vida Y en ese proyecto De vida está Este Verte con tu hijo O tu hija jugando Sí, claro Y está bien Es respetable ¿No? No todos manejan Ese perfil Pero pues es Es lo que tú Así nacimos Es como una costumbre O una cultura ¿No? Que se viene dando En la familia Pues Sí, claro Es básico También en toda la vida ¿No? Pero pues también Una recomendación Es de que Los videojuegos Son como uno De sus tantos Jovens ¿No? Vayan a correr Con los amigos A lo mejor Vayan a entrar De fiesta Todo con mi vida Con las chicas Con las chicas Digo, sí Tense tiempo también De otras cosas ¿No? Yo ya sé que a todos Nos gustan los videojuegos Pero también hay que ver Más allá que hay ¿No? O sea Darse la oportunidad De salir y conocer a la gente ¿No? Es una recomendación Aquí de nosotros Los del equipo De Gamer Max Así es Para todo hay tiempo Yo siempre le he dicho Que para todo hay tiempo Sí, claro Definitivamente O sea Yo no Yo al final Finalmente yo No sé Yo también tengo Esa misma imagen que tú ¿Qué? Ser padre Y enseñarle a mis hijos En Gamer No, no, no Es que me das de cuenta Edad Edad Yo siento que no hay Edad no hay No hay límite Entonces Por eso te digo Entonces No te puedo decir Porque no están mis planes Platicando un día con Changuito No están mis planes En este momento O sea Padre ¿No? Sí, claro Yo por eso le digo Que nunca me he quedado Sin tiempo para hacer algo O sea Siempre he tenido el tiempo Para hacer todas las cosas Que deseaba hacer Entonces Bajo esa Idea o esa costumbre No creo que haya alguien O que exista alguien Que no tenga tiempo Para Para hacer algo ¿No? Entonces si nos gustan los juegos Puedes tener 40, 50, 70, 80 años Y puedes seguir jugando ¿No? Sí, definitivamente Este De verdad No se preocupe Si tiene 50, 60, 70 años Y le gustan los videojuegos Es como un Es como cuando A la gente le gusta el cine La música O sea No hay edad Definitivamente Así es Y eso es lo mismo Nada más que pues Simplemente nunca No se claven O sean su vida Su estilo de vida Nada más Sí Tú creaste tu propia identidad Chita No te importa lo que digan Los demás al final de cuentas Sí al final de cuentas Pues Ya saben Diviértanse Y hagan otro tipo de actividades ¿No? O sea Tampoco piensen Que eso es nada más Ah sí O sea Es El todo ¿No? Sí Dedíquense a otras cosas ¿No? O sea También a Draco Y a alguien que nos gustan otras cosas Como por ejemplo Este es alguien que nos gusta También echarle El trago El traguito ¿No? Pero es una de nuestras tantas Pasatiempos Pasatiempos O de este Desestreses que tenemos De la vida cotidiana ¿No? Así es Yo le he dicho en algún Piense y juega Que pues el gaming Lo que juegues En tu consola Es para que tengas Este un desestres Del día laboral Las tareas De escuela Etcétera Y también el tomar Pero tomar con moderación Y también por ejemplo A mí me gusta mucho Lo que es el video La edición La música Tengo menos de hecho Mi bajo Me gustan hacer muchas cosas Y para todo Luego dicen por ahí Que soy una cajita De la monerías ¿No? Pero para todo Me doy tiempo ¿No? Al final de cuentas O sea No dejo de hacer Unas cosas Por hacer otras ¿No? Por estar en En el alcohol ¿No? Pero pues bueno Entonces Échenle ganas Y tiempo hay ¿Eh? O sea Como dicen por ahí Lo decía mi papá Hay más tiempo Que vida Así es Pues bueno Creo que sería todo ¿No? Vámonos porque Vámonos ya de aquí Porque eso me está Poniendo intenso Y necesitamos ir A ver qué pedo Con la taberna ¿No? O sea ¿Por qué? ¿Por qué no van a cerrar? ¿No? Sí vamos a ver Si podemos grabar ahí Ya vamos a un poco No lanzamos No lanzamos Y a ver qué Qué sucede Y bueno Vamos a seguir hablando De proyectos De Gamermex Más adelante A ver qué sucede Yo soy Dracon Buenos días Buenas noches Es que no los vemos Ah no Esa es tu frase Verdad No es cierto Yo soy Changuito Aquí Una vez más En Gamermex Ahí me verán Esporádicamente Ya saben Bueno Yo les platiqué Mis razones Pero nos vemos Y ya saben Cuídense Felices Juegos